¿Qué es la transición ecológica? Los grandes retos a los que dar respuesta a la industria principalmente son dos. Uno, la digitalización y otro, la transición ecológica. Y dentro del ámbito de transición ecológica especialmente se encuentra la transición energética. Cómo la industria va hacia una economía más baja en carbono, hacia la descarbonización. Y cómo incorporamos también, y aquí tiene que ver mucho la digitalización, las energías renovables, los cambios en los procesos productivos en el conjunto de la industria. Los costes energéticos son una parte muy importante de los costes de producción. Especialmente la industria electrointensiva. Y por tanto, lo que debemos trabajar, el sector industrial y las administraciones, es que estos costes sean similares a los que tienen en otros países. Que este factor no reste competitividad a nuestra industria y que por tanto, estemos en un entorno homologable principalmente comparándonos con Francia, Alemania u otros países de nuestro entorno. ¿Qué es la eficiencia de la industria? Pues la eficiencia energética es muy relevante, en tanto que supone ahorro energético, en tanto que supone una menor intensidad energética en los procesos industriales, significa que vamos a estar contribuyendo a esa transición ecológica y por tanto, y también a su vez van a ser más eficientes las empresas y van a haber reducido sus costes energéticos. La industria es uno de los principales inversores en eficiencia energética, tanto la industria electrointensiva como otros sectores, y ahora estamos en un momento de pleno cambio donde sectores como la automoción están invirtiendo en almacenamiento, en baterías y otros sectores están invirtiendo en elementos como la captura de carbono o cómo integran las renovables en sus procesos productivos. Por tanto, esa eficiencia es un elemento troncal en las inversiones que van a realizar, tanto actualmente como en el futuro, en el conjunto de la industria. En línea con lo que comentábamos anteriormente, es necesario que la industria cuente con un marco estable en el ámbito energético, un marco estable que hasta ahora no había contado, un marco estable que le permita tener unos precios de la electricidad comparable al que tienen otros países europeos y con medidas de apoyo plenamente aceptadas por la normativa comunitaria, que hasta el momento no era así, y medidas que permitan ese level playing field, ese igual nivel de competitividad entre la industria española, la industria electrointensiva española, con sus homólogos europeos. Pues por un lado va a mejorar de dos maneras, una, reduciendo el precio de la energía en la medida que hay compensaciones, sea por compensaciones de algunos cargos o compensaciones de las emisiones indirectas de CO2, y en otro caso va a generar, vamos a intentar generar nuevos mercados, mercados de contratación bilateral en los cuales la relación de la industria electrointensiva y las empresas energéticas sea mucho más directa, más a largo plazo, vinculada a la inversión que realizan estas empresas en la energía renovable y por tanto esa contratación bilateral, que actualmente no está funcionando a largo plazo, sino solo a corto plazo y en unos porcentajes muy bajos, si se incrementa tendremos un nuevo mercado donde las empresas tendrán, pues nuevamente estaremos contribuyendo a ese marco estable de precios de la energía que permita no solo garantizar la competitividad, sino también un marco estable que permita la inversión a largo plazo, tanto por parte de la industria como de las empresas energéticas. Por ejemplo, ejemplos muy simples, la industria siderúrgica, fabricante de acero, con un acero que tenga menor componente, menor carga de carbono por cada tonelada que se produce, eso se produce desde la intensidad, o sea, se puede hacer desde reducir la intensidad energética a elementos del proceso productivo donde vayamos sustituyendo carbón, vayamos sustituyendo por elementos con menor composición de carbono y además también en las fases finales del proceso, captura de CO2, compensación con, como hablábamos en contratación bilateral de energías renovables, por tanto la industria juega un punto central en esa descarbonización y está siendo líder en inversión en esas tecnologías.